Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno porque como sabemos el reciente día 26 de abril la marca Audi confirma su primer piloto oficial para el equipo de Fórmula 1 y no es precisamente el madrileño Carlsen Jr. y bueno como sabemos es de nacionalidad alemana y cuenta con una de las mayores estadísticas negativas de la historia del Gran Circo y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno fue uno de los primeros campeones de la GP2, la hoy en día Fórmula 2 y por varios años estuvo señalado como futuro campeón en la Fórmula 1 y bueno logró un hito como una pole position con un coche del equipo Willis bastante poco competitivo y durante muchos años estuvo esperando su gran oportunidad que no terminó llegando quedándose sin asiento y bueno luego de tres temporadas fuera de la categoría logró retornar a uno de los conjuntos del fondo de la parrilla y finalmente obtiene su recompensa como piloto oficial del equipo Audi para la temporada 1026 y bueno no se habla de otro piloto que del alemán Nico Hülkenberg actual piloto oficial del equipo Hassi que este verano europeo va a cumplir 37 años de edad y bueno el alemán fue confirmado como piloto titular de la marca Audi para la Fórmula 1 de cara a la temporada 1026 aunque antes el próximo año seguirá siendo el equipo Sauber conjunto que absorberá los de la marca de los cuatro aros cuando desembarquen finalmente en el gran circuit y bueno el fichaje del piloto alemán nos sorprende porque desde Audi ya habían develado su preferencia como por pilotos siendo veteranos guardarse en gran velocidad como la que se supone al mismísimo Hülkenberg que estaba a dos últimas que en las recientes dos temporadas está logrando doblegar a un piloto como su compañero de equipo el danés Kevin Manusen y con esta preferencia la de Hülkenberg es una gran opción y bueno la de Nico es una de las grandes remontadas más curiosas del Gran Circo luego de quedar apeado del equipo Renault que parecía que su etapa en el Gran Circo había llegado a su punto final pasaron tres temporadas completas como piloto reserva del conjunto Racing Point el cual después sería Stock Martin y el piloto alemán había firmado un precontrato con un equipo de la IndyCar que dejó sin efecto última hora teóricamente al conocerse el embarazo de su pareja momento en el que pareció invertir su esfuerzo en asociarse con la marca Porsche el equipo Porsche de la resistencia antes de que apareciera en 2023 la gran oportunidad de regresar a la Fórmula 1 y bueno el ya mencionado anuncio llega a parte cuando Hülkenberg igualó una de las más grandes estadísticas negativas de la Fórmula 1 la de grandes premios diputados sin lograr ni un solo triunfo con 208 participaciones y bueno aunque en realidad el piloto alemán ya ostentaba y por mucho el récord de competencias sin subir al podio donde el segundo en este ranking es su compatriota Adrián Sutil piloto nacionalidad uruguayo alemana que tiene 128 grandes premios bueno Hülkenberg espera ahora a su siguiente compañero siendo Carlos Sainz uno de los mejores posicionados con un contrato sobre la mesa esperando a ser firmados y lo estima oportuno el piloto español oriundo de Madrid y bueno y ambos con una curiosa conexión la de haber pasado por el conjunto oficial de Renault sin lograr convencer al hoy capo del equipo Hyundai del WRC Ciril Habite Bull y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao